La tercera edición del T-Campus de este 2020 se celebrará vía online, según ha confirmado este lunes, mediante una rueda de prensa, el responsable comercial internacional de HITGE, empresa creadora y organizadora de este evento. Buenaventura Mbashima. Sí, la situación mundial sí nos ha obligado a reinventarnos. Nos hemos sentado y buscar la mejor forma de hacer llegar todo lo que es el T-Campus a la población, a pesar de la situación mundial. A pesar de las dificultades que ha traído consigo el coronavirus para llevar a cabo este evento, la edición de este 2020 amplía su campo de actuación fuera de las fronteras nacionales, contando con otros jóvenes de la zona CEMAC, con el fin de internacionalizar la iniciativa. Y el concurso especial para la CEMAC, donde el tema es la cooperación, desarrollar una solución para que haya más cooperación a nivel tecnológico entre los jóvenes de la CEMAC. Sobre si el impacto será el mismo que en las pasadas celebraciones, Simamba responde. El impacto será diferente. Es cierto que un evento online no es lo mismo que presencial. La experiencia es diferente, pero yo creo que se tiene que mirar las partes positivas. HITGE sigue invitando a jóvenes talentos del país a inscribirse en esta competición para promocionar sus creaciones artísticas en el campo de las nuevas tecnologías. Este año habrá cinco categorías en las que podrán concursar todo lo que se ha relacionado con la digitalización de la educación, la edtech, la agricultura, la agritech, todo lo que son soluciones digitales para la agricultura. Buenaventura Ambashima ha dirigido estas palabras de ánimo a la juventud ecuatorguineana. Estamos dando cuenta que la digitalización ya no es un lujo, sino es una necesidad y animar a los jóvenes de empezar a explorar esos sectores.